Papá, ¿a dónde vas? A trabajar. Hay más de medio millón de enfermos de Alzheimer en España. Papá, ven a comer. Los familiares que les cuidan en casa se desdoblan para dedicarles toda su atención. 24 horas al día, 365 días al año y hasta 15 años. Son héroes en la sombra. Ayúdales a ayudar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!